20 céntimos aumentó el precio de los combustibles desde el último fin de semana, lo que ha perjudicado la economía de los ciudadanos. Inesperado, hay un gasto aparte, ya considerado. Hay que gastar más, yo tengo un recorrido diario y sucede que a mayor recorrido, el combustible más caro, tengo que sacar más plata al bolsillo. Entonces nos afecta demasiado, ¿por qué? Porque contamos con un presupuesto exacto para el combustible, pero ya la alza de combustible es menos. Entonces no nos alcanza, en realidad no nos conviene. Esta alza repentina se debe a la subida del precio internacional de la gasolina y el petróleo. Que cuando el precio del petróleo sube, los grifos inmediatamente, en 24 a 48 horas se pegan. Pero cuando en el mundo el precio del petróleo y los combustibles baja, los grifos no inmediatamente se pegan. O sea, se pegan cuando sube, pero se hacen los locos cuando baja. El comportamiento asimétrico en el mercado peruano podría ser regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al crear normas y también por el Organismo Supervisor de la Energía y Minería o Sinergmin. Que vayan a supervisar a los grifos, no solo en Lima, sino en provincias, dos cosas. Primero, que no bambeen la gasolina. Que agarran gasolina de 90 y 97 y la venden como 97. No hagan eso. Y lo están haciendo. Y segundo, que cuando dice un galón, sea un galón, no menos de un galón. El aplicativo de Facilito, creado por Sinergmin, no sería suficiente para los usuarios. No basta el Facilito que publica Sinergmin en las redes, en su página web, para que la gente entre a ver cuáles son los grifos que están vendiendo más barato la gasolina. Porque primero, no todo el mundo entra a ver eso. Y segundo, si me dicen que un grifo en Comas está vendiendo más barato y yo estoy en San Borja, no me voy a ir a Comas pues a poner el precio más barato. O sea, eso no funciona. La baja del precio de los combustibles depende del mercado internacional. Los usuarios peruanos sentirán el impacto en sus bolsillos al llenar el tanque de sus vehículos.